Pues finalmente se hace justicia en Guatemala, este hombre, este anciano es Ríos Montt, él fue presidente de Guatemala por dictadura en 1982, durante un año. Pues durante ese año mató a diversas personas por fusilamiento, por desaparición, a indígenas fueron violadas y protegidas por Rigoberta Menchú, que finalmente festeja el encarcelamiento de este tirano. 80 años, seguramente no va a vivir ni un año más, pero lo importante es que finalmente se hizo justicia y este es un llamado a todos esos tiranos de Latinoamérica.